Hola, bueno, en este vídeo vamos a ver cinco cosas de esas que uno como que lo enloquecen a veces, que se le desaparecen en Illustrator y uno no encuentra ni sabe cómo se llaman ni sabe cómo volverlas a activar. Entonces, bueno, vamos a ver. Cuando se nos desaparecen los bordes, cuando se nos desaparecen los circulitos para poder redondear las figuras, cuando se nos desaparecen las mesas de trabajo, cuando se desaparece el menú y la última era cuando no encontramos el menú de arriba. Son cosas sencillas, pero a veces uno no las encuentra. Bueno, soy Adriana Gastaldi, soy profesora y diseñadora. Empecemos. Bueno, lo primero que me pasa es, cuando uno tiene una figura y la toca y la mueve, uno solo se para en la esquina y esto pues uno lo puede cambiar de tamaño, pero a veces pasa lo siguiente. Yo la he cogido con la flecha negra y la está así y no puedo, no me aparece la opción para jalar otra vez el cosito y poderlo, el nodo pues y volverlo a agrandar. O sea, no se puede, lo único que hay que hacer es ahí, es clic derecho, transformar, escala, entonces es súper demorado y entonces aquí uno le da preview y que se la cambia al 110%, es cosa súper demorada. Eso está aquí, en ver, lo que pasa es que se le desactivó el cuadro del imitador. Una vez que uno se lo prenda, vuelven y aparecen las cosas. El segundo, siempre que uno toca una figura, se le prenden estos circulitos o la toque con la flecha negra o con la blanca, se prenden y esto es para redondear. O si uno coge, digamos, solamente una esquinita, puede redondear solamente esa esquina, pero a veces esto se desaparece. Y, por ejemplo, yo la tuve desaparecido mucho tiempo, vean, uno lo coge y ya no está, no está. Entonces lo que le toca hacer, uno lo selecciona con el blanco, coge su figura y acá dice vértice, entonces tengo que empezar y ir redondeando las cosas, pues, pues, de lado. Eso es porque se apagó lo siguiente. Debajo de ver, se llama mostrar widget de vértice y ahí vuelve y aparece. Esto casi que no lo encuentro. Bueno, en esta última versión de Illustrator, generalmente a uno le aparece al lado como un menú, pero a veces uno lo tiene por ahí escondido y no sabe ni dónde está. Y, pues, y generalmente aparece esta ventana de acá arriba, pero a veces cuando uno abre Illustrator le aparece así, sin nada arriba y con muy poquitos herramientas acá a la izquierda, el resto están por acá escondidas. Entonces, para poner grande todo el Illustrator y que me aparezcan todas las opciones, se pueden meter en ventana, espacio de trabajo, no me aparece en la pantalla y ahí dice aspectos de esenciales clásicos. Cuando lo prendan esa opción, vean que el menú se agranda y todo esto de acá arriba también crece. La cuarta opción es que se les desaparecen todos los menús, todo, todo, todo. Pasa esto, se vuelve todo como pantalla completa y se desaparecen todos los menús de los lados. Eso es porque hundieron la tecla F o, si no, el Tab. La F pone todo pantalla completa o el Tab me esconde los menús, todos estos que están por aquí a los lados se desaparecen. Entonces, vuelve uno y hunde, o Tab o F y vuelve todo y aparece. Y la quinta, la última, es que yo en un momento tengo mesas de trabajo y después se desaparecieron. Ya no tengo ninguna mesa de trabajo, ya no están por ninguna parte. Eso es debajo de ver. Se va uno a ver y lo que pasó fue que se le ocultaron las mesas de trabajo. Entonces le da mostrar mesas de trabajo y ya vuelven a aparecer. Bueno, como les dije, era un video muy corto y espero que muy útil. Cualquier duda, cualquier pregunta me pueden escribir en los comentarios. O si a veces me quieren mandar una imagen o un video o algo, lo pueden hacer por Instagram. Aquí les dejo la cuenta. Y si les gustan estos videos, espero que se suscriban. Me pueden dejar ideas de nuevos videos también que quieran. Chao.